...de su ausencia, si la menor intuficiencia va a María, se fue. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. ¡Qué bonita estás bañándose en el mar, gozándose en la arena! Mientras yo siento la pena de vivir sin amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Arriba! ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Arriba! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue, gustando el sol de la plaza. ¡Ae! ¿Con qué? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Arriba! 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 ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue, buscando el sol en la plaza. Eva María se fue, buscando el sol en la playa. ¿Con qué? ¡Arriba! 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 Otra vez.